Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristal Mendíbil, bienvenidos a Global Energy TV. Estamos viviendo una situación atípica en el país, de cuarentena muchos de nosotros que no pueden salir de sus casas y demás y por eso es importante saber qué se está haciendo en torno a esto. Por ejemplo, los personajes del sector energético, de la política también que tienen que ver con las tomas de decisiones en nuestro país. Por eso aquí damos un espacio para hacer enlaces con ellos precisamente y que ustedes sepan qué es lo que se está haciendo. En esta ocasión nos vamos a enlazar vía telefónica con José Alberto Cotulén Buentello, él es presidente del Partido Verde en el Estado de México. Bienvenido. Como ustedes Cristal, muy agradecido por la oportunidad que tengo de participar en tu programa para mí es muy importante que todos en México, pero sobre todo en el Estado de México, se enteren de lo que estamos haciendo y que sepan que tenemos ahora sí que las puertas bien abiertas para recibir comentarios, pero sobre todo gestiones. Ahorita es muy importante, van a haber muchas necesidades, van a haber muchas situaciones diferentes que van a estar pasando y pues que sepan que cuentan con un servidor, que sepan que cuentan con el partido como un canal de comunicación abierta para poder resolver todas y cada una de estas contingencias que pudieran darse. Queremos saber ahora qué acciones se están impulsando desde la Cámara de Diputados ante esta contingencia por la pandemia del COVID-19. Claro que sí Cristal, pues nosotros hicimos una cuarentena de 15 días, valga, ahí está mal usada la expresión, pero 15 días nos guardamos para no propagar más el virus siguiendo las recomendaciones tanto del gobierno federal, estatal, como las de la Organización Mundial de la Salud. Pero aparte de ello, estamos ayudándole a la gente a que aproveche mejor su tiempo desde las diferentes redes sociales. Hemos seguido con todas y cada una o la mayoría de nuestras actividades a través de diferentes tecnologías que hoy en día nos las permite. Pasando esta quincena, cuarentena, como le queramos decir, ya traemos propuestos 10 puntos para reactivar la economía. Tenemos que estar muy conscientes que si bien es cierto el tema del coronavirus está muy complicado, sobre todo por lo frágil que es nuestro sistema de salud, pues después va a venir un tema económico sumamente fuerte y debemos de empezar a prever cómo vamos a resolverlo. Ahora en particular, el Partido Verde del Estado de México, ¿qué perspectiva tiene ante esta situación y cuál sería su impacto en nuestro país? Bueno, primero que nada quisiera yo dejar algunos datos sumamente claros que son los que más me preocupan. En México tenemos 1.4 camas por cada 100 mil habitantes. Imagínense a lo que nos estamos enfrentando. Pero no nada más eso, somos primeros lugares en diabetes con casi 250 casos por cada 100 mil. Somos primeros lugares en obesidad. Somos primeros lugares en muchas de estas cuestiones que afectan directamente y son de los que están más propensos a tener fatalidades con el coronavirus. Esto es algo que tenemos que tener muy claro porque nosotros estamos en sumo riesgo de no poder atender todas y cada uno de los enfermos que tengamos. Más que estamos migrando de un sistema de salud a otro. Entonces, primero que nada sí es importante atender las recomendaciones. Pero segundo y lo más importante, vivimos en un país que tenemos un 60-70% de gente que vive al día o a la semana. Entendemos que lo mejor sería que todos nos guardáramos en nuestras casas, pero muchos de nosotros, nuestros trabajos dependen de salir a la calle, no somos España ni Italia, que nos podemos guardar a lo mejor y salir como si nada. La verdad es que es sumamente alarmante porque sí debemos de empezar a ver que una vez que pase el coronavirus, cómo le vamos a hacer para atender estas contingencias también económicas que vamos a tener. Yo creo que debemos de actuar hoy en día todos los partidos, todos los políticos de manera unida y ver cómo salimos de esta porque si otros países lo están haciendo no es la misma situación que se vive en nuestro país y yo creo que de los dos lados tenemos que poner sumamente mucha atención. Yo creo que sí es importante las medidas de sana distancia, es importante las medidas de lavarse las manos, pero a veces en nuestro país tenemos lugares donde ni agua tenemos. Entonces yo creo que a los políticos, a los partidos, a los gobernantes nos toca hacer triple de labor y a todos los empresarios para poder sacar a este país adelante. Y desde su experiencia en comisiones como infraestructura, industria automotriz, ¿qué lectura hace del impacto que está teniendo esta contingencia en esos sectores? Bueno, primero sí comentarte. Efectivamente, esos son dos de los sectores que más van a estar afectados, pero todos los sectores en nuestro país van a salir realmente perjudicados. Desgraciadamente, con el Paraná actual, el virus podría dejar incluso más quiebras que pérdidas humanas, hay que tenerlo sumamente claro. En tu pregunta específica, en la industria de infraestructura y automotriz de infraestructura, el año pasado caímos cerca de un 10% con las diferentes medidas que se aplicaron por parte del gobierno federal. Ahora va a ser importantísimo que ya saquen el Plan Nacional de Infraestructura, que se le invierta muchísimo más. Yo creo firmemente que debemos de endeudarnos. Hoy en día todos los países lo están haciendo, las tasas se están bajando, porque no va a haber otra manera de sacar adelante al país y generará algo de inflación, sin duda. Pero es la única manera que vamos a sacar a este país adelante y tenemos que sacar este Plan de Infraestructura con obras que afecten, que den muchos beneficios a nuestro país. No podemos aquí con algunas personalidades, con algunas cosas que a lo mejor son banderas de algunos gobiernos, yo creo que debemos de ver qué es lo que más pudiera beneficiar al país directamente y cómo podemos generar mucho más inversión. En el tema de la industria automotriz, ahí te diría también que afecta más o menos al 3, el 4% del PIB del país, estamos hablando de una industria empujante en México y en el Estado de México, y que la mayoría de los insumos son internacionales. Muchos de ellos se cotizan en dólares, que subió ahorita ya entre un 20 y un 30% más de lo que estaba anteriormente. Todas estas personas que tenían una utilidad del 15, 18%, se van a ver sumamente afectadas. Además de que están cerrando plantas automotrices gigantescas en todo el país, yo creo que vamos a tener que tomar medidas muy importantes y medidas ya. No podemos esperarnos hasta que entremos a la parte 3 de haber día en un mes y medio, porque la gente en este país no vive tanto a futuro. Vivimos al día, vivimos a la semana, y si no resolvemos hoy el tema económico de este país, nos va a agarrar con las manos en la puerta. ¿Qué acciones cree usted que se deben tomar para apoyar a suavizar, digamos, el impacto que tiene el coronavirus o el COVID-19 en el sector económico y en el empresarial? Bueno, nosotros en lo local, yo como dirigente del Partido Verde en el Estado de México, pusimos un decálogo que junto con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, sacamos adelante y vamos a impulsar con todo en la Cámara Local. La primera y más importante, la Ley para Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos, que ya fue aprobada en el Estado de México y tenemos que darle suma celeridad para aprovechar estos mejor conocidos como Banco de Alimentos. El segundo punto que nosotros propusimos es un fondo estatal para emergencia sanitaria y de salud. Sabemos que no nos va a dar ahorita como está el sistema estatal de salud. Tenemos que inyectarle, tenemos que endeudarnos, sí, pero tenemos que inyectarle para subir ese promedio de 1.4 camas por cada 100 mil habitantes. Por supuesto, tenemos que meterle al plan de infraestructura que genere beneficios en toda la población. Eso va a ser importantísimo cómo se pone o nos ponemos de acuerdo el gobierno federal con el gobierno local. Va a ser muy importante que se suspenda el impuesto sobre erogaciones, por remuneraciones a trabajo personal para los meses de abril, mayo y junio. Importantísimo que se deben estos incentivos a todos los empresarios. Obviamente también beneficios y plazos para el pago a todas las contribuciones a nivel estatal y municipal. También vamos a tener que buscar maneras de dar financiamiento y promociones al consumo y proveedurías locales. Tenemos que impulsar las becas. Va a haber muchos estudiantes. Lo primero que pierdan van a ser los estudios porque no son ahorita prioridades, por ponerlo de una manera, y no podemos permitirles el futuro de nuestro país suspender, por supuesto, el pago de derechos por servicios de agua potable y otorgar también reembolsos del impuesto predial, no sé, un 30, un 40 por ciento a los contribuyentes que cuenten con inmuebles destinados a actividades empresariales y también hay que tener muy claro que no podemos generar multas y recargos en los impuestos. Son 10 puntos que nosotros tenemos muy claros que hemos platicado con diferentes empresarios, sobre todo con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México y que creemos que pueden ayudar en nuestro país. ¿Cuál sería su mensaje para el sector industrial y energético ante esta contingencia? Es decir, ¿qué pueden esperar los empresarios en la Cámara de Diputados ante esta situación? Claro que sí. Nada más dejar muy claro que ahorita es responsabilidad de todos sacar este país adelante, tanto el sector energético como los empresarios, como el gobierno. Entre todos debemos de ponernos la playera, ya no se trata de quién hace qué, tenemos que todos echarle para adelante. Yo nada más quisiera terminar diciendo que somos un parlamento abierto, que yo creo firmemente en ello, creo en las redes sociales y todos los comentarios, recomendaciones y propuestas del sector privado y de la sociedad civil siempre van a ser recibidos y atendidos para transformarlo en acciones legislativas, ¿no? Y esto va a llevar beneficios para las y los mexiquenses. Creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. José Alberto Coutolenc Buentello, presidente del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de México. Y si le parece, vamos a establecer contacto con usted cada que tengamos algún pendiente aquí en Global Energy TV, sobre todo en torno a las preguntas que nos hacen nuestros televidentes, la gente que nos acompaña día con día. Recuerden que pueden hacerlo a través de redes sociales, utilícelas. Estamos como Global Energy TV, Facebook, Twitter, Instagram y también encuentra los programas, las entrevistas en Global Energy TV en YouTube. Los estamos esperando. Yo soy Cristal Mendivil, gracias por su atención. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad, la información necesaria en el momento preciso a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.